Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos gente que en teoría no duerme, porque si tienen 24 horas de trabajo continuo, la idea es que las otras 24 horas descansen. Pues no, no descansen. Las otras 24 horas las venden al privado y ahora al público. Eso ya se había hecho. Entonces tú pregúntate, ¿a qué hora descansa? ¿Puede haber un ser humano que trabaja sin descansar? No, la policía sí descansa. ¿Dónde descansa? En su guardia. ¿Dónde descansa? Cuando tiene que prestar servicio en la comisaría o en la calle. ¿Dónde descansa? Cuando está en el patrullero. Entonces, ¿sirve o no sirve? No, ya se ha demostrado, pero hasta la saciedad. Entonces, parece que el ministro ha vivido en la luna y no sabe que esta norma, que esta decisión que está adoptando ya se ha aplicado y ya ha sido un fracaso absoluto. Mientras la violencia se sigue desbordando en su llana, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, presentó un conjunto de acciones destinadas a enfrentar el problema de la criminalidad que afecta a la región. El ministro ahora, para reforzar la presencia policial en las calles, se ha propuesto la compra de los días de franco de los efectivos policiales. Esto permitirá que los días en los que los agentes solían prestar servicios en instituciones privadas, los dediquen a reforzar la seguridad pública. Bueno, ayer había una manifestación de protesta de gente, una movilización de ciudadanos mortificados por lo que está ocurriendo en Piura y en su llana, que como saben ustedes, en las últimas horas han lamentado tres muertes, ¿no? Tres muertes, por supuesto. Estamos hablando de ingenieros, de dos ingenieros y una topógrafa que se ha registrado el último fin de semana. Pero a esto hay que sumarle una enorme cantidad más de otros muertos que compiten de una manera directa con las muertes que ya casi llegan a 190 productos de homicidio y sicariato en Trujillo, por ejemplo. Y a partir de esto el ministro ha dado unas alternativas que... ¿Qué digo? Pues porque parecería que uno se la agarra con el ministro, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que tú no ves nada de bueno en la gestión del ministro. No crean que yo no me pregunto eso. ¿Será que este ministro no tiene nada de bueno? Y hacemos el esfuerzo, por ejemplo, de poner... De rescatar, por ejemplo, para mí rescatar este asunto de que por fin se pueda concretar este asunto de los administrativos a la calle. Eso, por ejemplo, porque es una propuesta que se ha dicho una, dos, tres, cuatro, cinco... Nunca se ha dicho... Bueno, ok. Que se haga bien, de una vez. Que se haga bien y que se haga de la mejor manera. Significa que podemos ganar casi 5 mil efectivos de la Policía Nacional en las calles. Ojalá con un buen plan. Pero eso, me digo, más o menos podría ser interesante. Pero no puedo avalar cosas que... Es humo completamente. El ministro ha dicho tres cosas ayer en Piura. Uno, vamos a poner en la lista de los más buscados el tema de los criminales que asesinaron a estos dos ingenieros a la topógrafa. Esa es una cosa que se viene haciendo hace no sé cuántos años. Y la verdad es que si miramos resultados debe ser el 1% del 100% de los pobres que se puede entrar a pelear con la criminalidad. Dos, vamos a comprar los días de franco. Ese es un tema viejo que se ha intentado varias veces y que hemos dicho que no resuelve nada. Porque la policía, lo que debería hacerse al contrario es que el policía en su día de franco realmente descanse. Porque este tema del día de franco para venderlo ha sido porque los policías tenían un ridículo, un malísimo, un magro, un pobre, casi miserable sueldo. Hoy no es tan miserable. No digo que por supuesto el policía del Perú gana o agua. Pero que gana, gana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos gente que en teoría no duerme porque si tienen 24 horas de trabajo continuo, la idea es que las otras 24 horas descansen. Pues no, no descansen. Las otras 24 horas las venden al privado y ahora al público. Eso ya se había hecho. Entonces tú pregúntate, ¿a qué hora descansa? ¿Puede haber un ser humano que trabaja sin descansar? No, la policía sí descansa. ¿Dónde descansa? En su guardia. ¿Dónde descansa? Cuando tiene que prestar servicio en la comisaría o en la calle. ¿Dónde descansa? Cuando está en el patrullero. Entonces, ¿sirve o no sirve? No, ya se ha demostrado, pero hasta la saciedad. O sea, parece que el ministro ha vivido en la luna y no sabe que esta norma, que esta decisión que está adoptando ya se ha aplicado y ya ha sido un fracaso absoluto. Totalmente. Otra cosa que ha propuesto, que nunca ha resuelto nada y que ya se ha hecho, pero cien mil veces. Voy a mandar un contingente policial adicional. Nada imaginativo, nada creativo, ni una sola propuesta que uno diga, ah, ok, efectivamente eso no se había hecho. No, eso no se le ocurrió a nadie, oye. Qué bien, este ministro sí está marcando, porque se le ocurren cosas creativas, inventivas, ingeniosas, diferentes a las que se han hecho, otra forma, otra estrategia, otro plan, otra reacción, de las que ya no hemos tenido y todas las que hemos tenido han fracasado. Más policías, eso es fracasado. Ponerle en la lista de los más buscados, eso ayuda a uno sobre cien. Este, Díaz de Franco, ya hicimos eso. Recontraicimos eso. Ha resuelto nada. Esto que les estaba diciendo, de los ingenieros y de la topógrafa, que además están muy vinculados al tema de construcción y de la industria inmobiliaria y en general de construcción civil, y que tiene vínculo además con la otra muerte, otras muertes ocurridas acá en Puente Piedra, donde la característica de Alcides Carnero y de John Santa María, que han sido dos de los muertos y siete heridos adicionales, en esta discoteca Rosaluz en Puente Piedra, es que estaban dedicados al trabajo de construcción civil. Es un sector económico muy golpeado por la criminalidad en nuestro país.